Hola a todos, yo soy Planchi y bienvenidos a Roblox Death Run En este juego tenemos que correr por unos lugares llenos de obstáculos y de cosas que nos quieren matar básicamente Y tenemos que sobrevivir hasta llegar hasta el final, dude Esta es la primera vez que lo juego, así que probablemente vaya a ser un fail Vamos a intentar no failear tan heavymente A ver hasta donde podemos llegar, ok Uy, probablemente no debería de ser ¡Oh! ¡Se rompen! ¡Es que se rompen! ¡Oh! ¡Me deshicieron la cara, dude! Ok, eso fue un fail, vamos a empezar otra vez, dude ¿Sabes qué? De aquí a que empieza la próxima carrera Vamos a practicar un poco en esta carrera de obstáculos que tienen aquí en el lobby Como para no ser tan fails ¿Qué pasa si me pega ese? Ok, no, me sienta Me sienta, ok, si me pega me sienta Y aquí ya no me pasa nada Ok, pero está chido como para practicarlo Porque la verdad, como pudiste ver, soy bastante malengue, dude Entonces, este, más me vale practicar antes de que empiece de nuevo Porque si no, va a ser un fail completito Y tú sabes que, plechito, el fail no siempre No siempre es lo más divertido Así que... ¡Oh! ¡Me dieron! ¡No! ¡No, plechingui! Ok, ni siquiera puedo en el de práctica sobrevivir, dude Eso estuvo extremadamente triste Pero bueno, vamos a seguir intentando sobrevivir Y vamos ahora sí a la carrera, dude Ok, ahora sí, estamos listos, dude Más me vale no morirme luego, luego Este es el de... el volcán jurásico Esto va a estar difícil, dude Yo pensé que era más fácil de lo que pensé Pero no Esto va a tomar un rato Así que, bueno, esto se ve fácil Así que vamos a empezar, vamos a empezar Ok, aquí tenemos que correr por acá Hay que ir brincando No me digas que ya me morí Es que no me digas que ya me morí Que las manitas, dude Es que te tienes que aprender esto ¿Sabes qué? Vamos a expectearlos Para ver más o menos qué tan difícil se pone Porque la verdad es que soy un fail enterito A ver, venga Todo es... o sea, es tan difícil al principio Y al final es todo fácil Míralos Míralos que no les pasa nada No les sale nada muertes Oh, y ya llegaron al final Ok Lo hicieron bastante bien, dude Lo hicieron bastante bien Déjame, te lo digo Oh, pero tienen que llegar ahí Y luego se pone más difícil todavía No sé por qué me morí Ni siquiera Creo que fueron las manitas que salieron del piso Oh, es que ¿sabes qué? Ya se la saben Ya se la saben Entonces es como un nivel troll Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a ir atrás de ellos Y voy a... me voy a tomar mi tiempo Y voy a intentar no morirme Tomándome mi tiempo Mira, a ver Ellos se frenan ahí Porque seguro les va a salir fuego de ahí O algo Oh, ¿viste? ¿Viste? Plechito Plechito el adivino Sale fuego Y ya saben que entonces Se tienen que esperar Entonces no es... No es nada más de ir rápido Lo que estoy viendo Es más bien De pensártela Tienes que ir pensándote las cosas Porque si no te mueres Ah, eso está interesante, dude Ok, vamos a intentar... Oh, los ojos asesinos ¿Viste esos ojos asesinos, dude? Los... Los tostaron Los tostaron Yo le voy a este dude, eh Que llevamos ya un buen rato Espectándolo Y no se ha muerto Así que yo quiero que este dude gane Vamos a... Aunque también ahora que lo pienso El primero que llegue Es el que gana ¿Por qué? Oh, no Lo tostaron Lo tostaron Por ambicioso ¿Por qué haré ganar? Uy, esa estaba sacando la espada ¿Cómo? Wow, mira cómo corre este Mira cómo corre este No, ¿por qué corre tan rápido? ¿Cómo sacas la espada? Yo quiero ver cómo sacas la espada, dude A ver Vamos a intentar sacar la espada Y ahora voy a seguir a las personas Porque soy un completo fail Creo que le puedo poner en español Oh, sí Lo puedo poner en español Eso está súper chido Creo que está muy bien hecho este juego, eh Por lo que estoy viendo Está súper bien hecho Puedes ver aquí Regalo del día Oh, regalo del día Venga, flechito Oh, 15 monedas Y no sé para qué me sirven las monedas Supongo que para comprar cosas Como la velocidad súper pro de este, dude ¿Cómo sacas la espada? Esa es la verdadera pregunta ¿Cómo sacas esa espada que yo quiero, dude? Yo vi que ellos lo sacaron ¿Cómo lo hacen? Uy, aquí hay más espadas Podemos traer más espadas Uh, ok Vamos ahora sí El lugar está de la electricidad Vamos a ver qué tal nos va Vamos a tomar un poco más de calma Y a ver si no nos matan Espero que no, dude Ok A ver, muchachos En sus marcas ¿Listos? Fuera A ver Yo los voy a ir viendo No me quiero morir Oh, ok Se murió el primer baboso Ok Perfecto Perfecto Sobrevivimos el primer obstáculo, muchachos Lo estamos haciendo bien Wow Ok Ok Ya los mató La cosa está de Tesla Vamos a agarrar la moneda Porque somos unos ambiciosos Y entramos Ok Ok Vamos a entrar Estamos adentro, muchachos Ok Esos cables te van a electrocutar Garantizado Garantizado Ok Ya dieron la electrocutación Oh El toquecito Esa cosa se va a caer, ¿no? Oh Uy, cómo sobrevivió Cómo sobrevivió Yo me voy a quedar aquí hasta que se cierre, ¿eh? Yo no me la voy a jugar como ellos Oh Me la debí de haber jugado Me la debí de haber jugado Ja, ja, ja Me la sé Ok Ahora ya no sé Ahora ya no sé Ahora ya no sé ¿Sabes qué? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Ok Ok Estoy un poco atrasado Ya no puedo ver dónde se mueren Y dónde no se mueren Espero no morirme aquí Venga Ok No me morí No me morí Oh Ese robot está chido Ja, ja Vamos, vamos Ok Ok ¿Ahora qué? ¿Aquí qué pasa? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Oh Casi Por un milímetro me mató, dude No puede ser Ok Bueno Está bien Porque podemos ver qué hay en la tienda Y de qué nos sirve todas estas cosas, dude Energía Tenemos 39 monedas Nos alcanza para nada Ja, ja, ja Con 39 monedas no te alcanza para nada Absolutamente, dude Qué mala suerte Ok ¿Qué más podemos comprar? Rastros No, hombre Todo está carísimo, dude Todo está extremadamente caro Ah, claro Porque puedes comprar monedas con Robux Entonces por eso todo está caro Ni modo, ni modo Vamos a ver si podemos comprar algo aquí En las espadas No podemos hablar con el dude Ok Nada más están como de adorno al parecer Oh Ahí salió Ahí salió ¿Cómo salió ahí? Oh, ahí está Ah, es lo mismo Es como la tienda Nada más te acercas y te sale la tienda Está chido Está chido que tengas esa opción también, la verdad La defensa del castillo Mapa diseñado por Sofloan y Somebody Vamos a ver qué tal los va, dude Esperemos sobrevivir por lo menos un mapa, dude Por lo menos un mapa Voy a llegar Voy a llegar por eso Voy a llegar por esa moneda Hay que tener cuidado con los arqueros Vamos Cuidado con los arqueros Cuidado con los arqueritos ¿Sabes? Supongo que si me voy por aquí no me matan Sí Tengo toda la razón Ok Vamos a seguir estos dudes Venga Oh Bombas Bombas de cañón Ok Ahora esto va a estar difícil Oh Me la estaba jugando Y pasé de todos modos Venga Híjole Diamante, diamante, diamante Oh Me llevo un diamante Uy Las bombas van a reventar Vamos Corre, corre, corre Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahora espero que nada me mate Oh Tres monedas, dude ¿Vamos hasta adelante? ¿Acaso vamos hasta adelante? Creo que sí ¡No! Rompieron el puente Rompieron el... Ya sabía yo que algo iba a pasar con mi puente, dude Ya sabía yo Pero la mayoría de la gente ya se murió Y estaba viendo hace rato que en el lobby también salen monedas Entonces Hay que estar al tanto de eso Porque deberían de salir pronto Y hay que estarlas agarrando también Bueno, o por lo menos lo vi hace rato Sí, mira, ahí cae una moneda ¡Me la van a ganar! Ya quedé sentadito ¡Ja, ja! Quedé sentadito en la arena ¡Hola, dude! Estoy sentadito en la arena Esperando monedas Oh, ahí está, ahí está, ahí está la moneda Ahí está la moneda Ahí está la moneda Ya me la ganaron Oh, acá cayó otra Acá cayó otra Venga Venga Oh, monedita para Pledge Vamos a observar a los jugadores ¡Wow! Creo que puedo usar mejor mi tiempo Este, observando a los jugadores Porque así Este Aprendo más o menos De qué se trata esto Ahora Ahora que lo veo Creo que hay alguien Que activa las trampas Creo que no se activan automáticamente Eso es interesante Entonces Si es así, dude Y tú activas las trampas Ok, en tercer lugar No me fue nada mal Si tú activas las trampas Entonces tienes que fijarte Si te están viendo o no El que activa las trampas Para poder pasar Ahora me lo estoy inventando Porque realmente no estoy seguro Que alguien activa las trampas O no ¡Ja, ja, ja! Espero que sí Pero ni siquiera estoy seguro Ok Isla loca Isla loca No sé si así se diga en portugués ¿Loco? ¡Ja, ja! Pero yo le voy a decir La isla loca Vamos a llamarle la isla loca Ok Lo tenemos que lograr Tenemos que sobrevivir Por lo menos una dude Y no estoy seguro Mira, sí Ahí hay un dude viéndonos Ahí hay un dude viéndonos A ver si no nos trolea ¡Oh! O sea, el primer baboso Que se muere Es Plechito Mapa de entrenamiento Esto suena que está fácil Y que no me voy a morir Ok Entonces vamos a intentarlo ¿Dónde está el troll? ¿Dónde está el señorito troll Que nos trolea Desde la vida trola? Ok Aquí supongo que nada me va a matar Supongo Ahí hay alguien que nos está viendo ¿Eh? ¡Oh! El soplador El soplador asesino Vamos El soplador Después del soplador Nada me puede pasar Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí veo unas dinamitas Así que hay que tener cuidado Con las dinamitas La va a reventar ¿Eh? La va a reventar Es que los va a reventar Ahí Ahí reventados quedaron Reventados quedaron Ya los explotó Así que supongo que no puede volver a explotar Vamos a seguir caminando Ok Lo tenemos que lograr Lo tenemos que lograr Aquí Aquí como nos trolea ¿Eh? Aquí como es que nos trolea No lo sé Ok Nos pone Las piedras Vamos Vamos ¡Sí! ¡Plechito el diamante! Agarré el diamante No Oh No sé qué pasó Ok Aquí Aquí Prende 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 La cosa trollita Híjole Híjole Ok Ya se fue a la que sigue Está en esta Está en esta Ya se fue a la que sigue Uy No sé No sé cuándo pasar No sé cuándo pasar Ok No está No está No está en su No está en su lugar de mando Estamos perfectos Ok Cuidado con ese Con ese robot Ese robot se ve troll Ese robot se ve troll Este dude está como ¡Oh! ¡Los quemó! Me quemó a mí también No lo puedo creer Ya sabía que me tenía que mover del robot Ya sabía Máxima concentración Y es el mismo lugar que ya sé dónde me pueden trolear Eso está súper bien Porque Ya sé O sea Por lo menos Tenemos que pasar el robot asesino Eso es Oh Ahora yo soy el troll ¿Cómo la ves? Ahora yo soy el troll En cuanto pasen ¡Oh! Matamos a tres ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Venga Venga Ok No Vamos A la que sigue A la que sigue Estamos listos En cuanto pasen estos ¡Pra! ¡Mueren! ¡Mueren esos dos! ¡Oh! No puede ser No puede ser Venga Vamos ¿Aquí qué? Oh Aquí En cuanto se suban a la piedra ¡El ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo troleé! ¡Me lo troleé, dude! Ok Esto ya se sube Y no los puedo matar ahí ¡No los puedo matar ahí! ¡No puede ser! Ok En cuanto pasen esta ¡Pra! 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 ¡Juosh! ¡Fueguito en la cara! ¡Fueguito en la cara! ¡Pra! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos ¿Les va a salir el fuego en la cara? No No, no les salió el fuego en la cara ¡Oh, shit! Ok Aquí no sé qué hace esto No tengo idea de qué hace esto, dude Venga Venga ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los chinos! ¡Los chinos asesinos! ¡Lo mataron! ¡Sí! Ok Ok Sí, sí Sí lo mataron Sí lo mataron Sí lo mataron Ok Quedan Quedan cuatro dudes Ya no sé Ya no puedo hacer nada con ese Así que me tengo que venir aquí Este ¡Ah! Ese es el tronco troll Este le llamo el tronco troll ¡No! ¡Ja, ja! No voy a caer en sus trampas, amiguitos No voy a caer en sus trampas ¡Tronco troll! ¡Pra! ¡Oh! Matamos a una Ok Eso estuvo suficientemente bueno Este ya no lo puedo volver a usar Así que tengo que pasar para acá ¿Y este qué hace? Ok Cuando pasen por ahí ¡Push! ¡Uy! ¡Uy! Sí le pegó No le pegó No le pegó Ok Vamos, dude Vamos, dude Tenemos que pasar al que sigue Aquí Aquí los tenemos que reventar Cuando vayan a la mitad Los reventamos Venga Venga En cuanto pasen No quieren pasar No quieren pasar ¡Qué miedosos son! ¡Pásenle! ¡Lol! ¡Se cayó uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué no! ¡Qué no es! ¡Qué no! Venga, otro, otro, otro Pásense No sean miedosos ¡Pra! ¡Oh! ¡Le di! ¡Le di! ¡A los dos! ¡A los dos ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Plechito ganó! ¡Plechito los mató a todos! ¡Oh, oh! ¡Plechito súper poderoso! ¡Oh, sí! Creo que me gustó mucho más Ser el troll Que el troleado ¡Ja, ja, ja, ja! Bastante más me gustó ser el troll Que el troleado, dude Yo creo que aquí vamos a dejar este video, dude La verdad es que me gustó bastante Y me gustaría seguir jugando este juego Así que si a ti te gustó Dale me gusta Si no, también dale me gusta Si eres nuevo en el canal, dude Suscríbete que subo videos Todos los días Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!